Cuando comenzamos esta semana, el miércoles, yo comencé a hablarles del capítulo 17 del Evangelio de Juan y avanzamos un poco en ese estudio y quiero que regresemos al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Trataremos de llevar este a su conclusión en esta noche. Presenté el mensaje del miércoles al hacer la afirmación que ninguna profesión sufre de más confusión que el pastorado. Como resultado, la negligencia en el clero abunda. Traté de hacer un contraste entre la diferencia entre los 121 escritores de la confusión de Westminster. Todos eran pastores. Haciendo un contraste con el concilio de la inerrancia con dos pastores y la mayoría profesores de seminario. El requisito bíblico para el pastor consiste en predicar la palabra y hablar de las cosas que son apropiadas o que convienen a la sana doctrina y hacerlo con autoridad. Yo creo que como pastores necesitamos cumplir con el deber de ser eruditos bíblicos y teólogos. Con esto no quiero decir que nos atoramos en el lado académico, sino que quiero decir que conocemos la palabra de Dios lo suficiente y sabemos lo que enseña para que podamos comunicarla de manera eficaz al pueblo de Dios. Y el ejemplo de una mente teológica, claro, es nuestro propio Señor Jesucristo. Y me impactó al enseñar el capítulo 17 de Juan que vemos como la teología esencialmente gobernó todo lo que Él dijo. No solo en su predicación, sino también en su oración. El libro de Hebreos tiene mucho que decir acerca del Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Pero solo aquí en Juan 17 encontramos una muestra de ese ministerio mediador, intercesor. Este es el único ejemplo de lo que Él ha estado haciendo en el cielo incesantemente desde su ascensión. Esta es su obra mucho mayor. De ninguna manera minimizamos la importancia de la cruz o de la resurrección. La cruz, no obstante, fue cumplida en horas y la resurrección en días. Y varios miles de años han pasado en su obra intercesora. Hebreos 7.25 dice que Él vive perpetuamente para hacer intercesión por nosotros. Él está orando para que lleguemos al cielo contra la fuerza del pecado durante dos mil años. Tenemos una muestra de esto ahí en la oscuridad del viernes en la noche de la mañana de la Semana de la Pasión, conforme está a punto de entrar al huerto de Getsemaní y está por ser crucificado. Él hace esta oración a oídos de los once y para ellos, como dice el versículo nueve, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y no solo ellos, sino según el versículo 20, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Y no hay alguien que pueda creer fuera de la palabra apostólica. Él está orando porque... Él está orando por todos los redimidos de toda la historia redentora. Y su oración es simplemente dogma soteriológico, doctrina. Oímos a Paul Washer decir hoy que el Evangelio comienza con Dios. Y claro, vimos el miércoles que la oración de nuestro Señor comienza con Dios. Él habla al Padre. Él le habla como el Padre Santo, el Padre justo. Hablamos de Dios como Trinidad. Que Dios no está solo. Dios es tres personas. Por lo tanto, Dios es amor. Porque eternamente ha habido una relación. Y esa relación es definida por un amor incomprensible, infinito y eterno. También conforme vimos esta oración, que está incrustada de muchas, con muchas afirmaciones de la doctrina de la elección, los que tú me diste. Lo repite una y otra y otra vez, muchas veces a lo largo de este capítulo. E inclusive dice, previo a que tú me los hayas dado, tuyos eran. Tuyos eran. Por decreto divino. Entonces, vimos la doctrina de Dios y la doctrina de la elección. Y vimos la doctrina de la encarnación. En tercer lugar, vimos aquí que es claro que Jesús había venido al Padre. El Padre... Jesús había venido al mundo. El Padre lo envió. Les dije muchas veces que en el Evangelio de Juan dice que el Padre lo envió. Cumplí la tarea que tú me diste que hiciera. Te glorifique aquí en la tierra. Hubo esa tarea de justicia activa mediante la cual Él vivió una vida perfecta y la acreditó a nosotros. Hubo esa obra de justicia pasiva mediante la cual Él recibió la furia de Dios en la cruz como la paga por nuestros pecados. Y la pregunta salió en en la discusión de Paul hoy, ¿cómo era posible que Jesús pudiera recibir el castigo total de todas las personas que creerían en toda la historia humana, los que fueron los elegidos de Dios? ¿Cómo fue posible que pudiera absorber todo el castigo de todos aquellos que creerían en Él en tres horas de oscuridad? La respuesta es que se debe a que Él es una persona infinita. Entonces vimos nuestro entendimiento de nuestro Señor de la naturaleza de Dios, la doctrina de la elección y la doctrina de la encarnación. Eso es todo. Absolutamente crítico y esencial. Pero hay una necesidad inmediata para otra doctrina. Y esa es la doctrina de la revelación. Los elegidos por quienes Cristo murió y vivió tienen que creer el Evangelio para ser salvos. Ningún... Si no hay Evangelio, no hay salvación. El Evangelio entonces necesita ser registrado de una manera inalterable y fija. Toda esta verdad tiene que ser revelada al mundo. Tiene que ser revelada y dada de una vez por todas y entregada para que sea predicada a lo largo del resto de la historia redentora, porque no hay salvación fuera del Evangelio. Entonces vemos en esta oración nuestro entendimiento del Señor de la doctrina de la revelación. Observe el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Él reveló a Dios a ellos. Él reveló la voluntad de Dios a ellos. Les dijo, solo hago lo que el Padre me dice que hago. Solo hago lo que el Padre me muestra que hago. Solo hago lo que el Padre... Veo lo que el Padre hace. Él dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Él dice, les he dado a conocer tu nombre, la plenitud de quien eres tú. Se las... Los he dado a conocer a los hombres que me diste. Versículo 26, al final, Él dice... Él dice lo mismo. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Él continuará revelando a Dios a lo largo de la historia redentora. ¿Cómo es que dio a conocer el nombre de Dios? ¿Cómo reveló Él a Dios? En primer lugar, Él reveló a Dios en su persona. En su persona. De regreso ahí en el primer capítulo de Juan. Ahí en el versículo 14 leemos, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después en el versículo 18, A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha... Él le ha exegéoma. Él le ha hecho un exégesis. Él reveló a Dios en su persona. Jesús llegó al punto de decir... En Juan 12, El que me ve, ve al que me envió. Juan 14, 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Leímos en Colosenses, En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es el icón de la sustancia de Dios. En Colosenses 1. Hebreos 1, Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él reveló a Dios en su persona. Pero Él también reveló a Dios en sus palabras. En sus palabras. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, por ejemplo, en el versículo 44, Jesús clamó, dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso es revelación divina. Jesús fue inerrante, infalible. En Juan 17, 8, dice, Porque las palabras que me diste, les he dado. Y las recibieron. Entendieron que salieron de ti y creyeron que tú me enviaste. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra. De regreso al versículo 12. Él se refiere a Judas, el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Específicamente, el Salmo 41, 9. Él estaba comprometido con el Antiguo Testamento, de manera obvia. Hay unas 80 veces en el Evangelio, en donde nuestro Señor hace referencia a 27 diferentes libros del Antiguo Testamento. Pero él también sabía que lo que él estaba diciendo era revelación nueva. Revelación nueva. Él conocía el poder del Nuevo Testamento que estaba por venir. Cuando dice en el capítulo 17, versículo 17, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él no solo estaba pensando en lo que ya había sido escrito, sino que estaba viendo hacia adelante a lo que sería escrito. Eso sería absolutamente esencial para la santificación de su pueblo. El Señor había reconocido el papel, la función del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento que estaba por venir. Juan 14, 16. Y yo regaré al Padre, y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él está conmigo y estará con ustedes. Por eso es mejor que me vaya. Él está conmigo en mí, pero yo me voy y estaré en ustedes. Él es el que revelará mis palabras. Versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es como los apóstoles y sus asociados pudieron registrar los evangelios y ser absolutamente inerrantes al hacer eso. En el capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo sembraré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. En el capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os dará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De nuevo, en el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo es transmitido. Pasado del Padre al Hijo al Espíritu a los apóstoles. El Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu es la verdad. Nuestro Señor tiene una perspectiva clara de la revelación, un concepto claro de la integridad de las Escrituras. La salvación no depende. La salvación depende en su totalidad de eso. No depende de nada interno o de nada intuitivo. Depende de lo que es absolutamente externo a todos nosotros. El Hijo encarnado declaró la importancia de la verdad revelada de Dios en el versículo 20, en esta afirmación en particular. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Ellos creyeron. Si retrocedes un poco, ellos creyeron. Cuando les habló, ellos creyeron. Regresa al versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Recibieron, entendieron, creyeron. Quizás eso es algo así como en el latín, noticia, sensus y fiducia. Eso marca, caracteriza la fe que salva, y no hay salvación fuera de eso. Observa Romanos capítulo 10. Una porción muy conocida de las Escrituras y muy importante. Pero en Romanos capítulo 10 tenemos la necesidad familiar de la predicación expresada, quizás de la manera más clara que puede encontrarse en el versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y después en el versículo 17. Así que la fe es porque el oír y el oír por la palabra cerca de Cristo. La palabra cerca de Cristo. Pedro dice en 1 Pedro 1, 23, siendo renacidos por la palabra de verdad. En el versículo 8 dice que los discípulos habían recibido la palabra, entendieron la palabra, ya habían creído. Eso es lo que caracteriza a la fe que salva. Siempre es la palabra, la palabra, la palabra. Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder. El poder está en la palabra. No solo para salvación, sino también para santificación. Observe el versículo 17. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es la verdad que salva. La palabra es la verdad que santifica. Y siempre será de esa manera. Siempre será de esa manera. La gente continuará siendo salva cuando creen en la palabra escrita por los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. No hay otra manera. El Espíritu de Cristo ha inspirado las Escrituras y las Escrituras permanecen para siempre. Cuando una persona recibe, entiende y cree, esa persona recibe vida eterna del Hijo. Ahora, eso lleva a la siguiente doctrina, en este cordón de perlas, la doctrina de la regeneración. La doctrina de la regeneración. La obra de Dios que hace el creer posible, la obra de Dios que hace el arrepentimiento posible es regeneración. Nacemos en oscuridad, en ceguera, ignorancia, en pecado inescapable. Tenemos que recibir vida. Se nos tiene que dar vida. Regresas a Juan capítulo 3. Lo voy a ver en un momento, una porción muy conocida. Es una conversación tan interesante que Jesús tiene con Nicodemo. Nicodemo, por cierto, es una de las personas descritas en el segundo capítulo. Una de esas personas de quien Jesús sabía que realmente no se fiaba de Nicodemo. Estaba creyendo de una manera superficial en Nicodemo. Pero se acerca al Señor y tiene una pregunta en su corazón diferente a la que estaba en sus labios. Él quiere saber cómo nacer de nuevo, cómo entrar al reino de Dios. Jesús dice, De cierto, de cierto os digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es esto? Él entiende la metáfora. ¿Cómo puede entrar al reino? ¿Cómo puede volver a nacer? Quizás esto es sarcástico. La respuesta de Jesús es tan sorprendente. ¿Cómo puede nacer de nuevo una persona? De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. No hemos visto una respuesta a la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo? Más bien, ¿cómo? Versículo 8, El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, de a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pero, ¿qué respuesta tan extraña? No dice, repite después de mí, ora estas palabras. Nicodemo le preguntó, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice a Nicodemo, esa es la obra del Espíritu, porque a quien quiere, hace nacer de nuevo. De regreso en el capítulo 17, el regalo es vida eterna, versículo 2, para que dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es solo una realidad futura, es una actual, presente. ¿Y qué es tener vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Cristo. Me gustaría tener tiempo de expander esto. Es salir de la muerte, ignorancia, aislamiento, ceguera, a la vida y la luz. Es pasar como Pablo lo dijo, de un hombre natural que no entiende las cosas de Dios, a ser alguien que tiene la mente de Cristo. En el capítulo 10, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ahí en el versículo 14 dice, y ellas me conocen a mí. ¿Y ellas y las mías me conocen? ¿Qué es ser regenerado? Es salir de pronto de la muerte y la ignorancia y conocer a Dios y conocer a Cristo en un conocimiento verdadero. Capítulo 8, versículo 19, nuestro Señor dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieses, también a mi padre conoceríais. Es un paquete, así de simple. Si no conoces a ambos, no conoces a ninguno de los dos. ¿Dónde? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es el conocimiento transformador verdadero de Dios. Escucha esto. 1 Juan 5, 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna no es algo que Dios te da. Es que tú estás en Dios. Y Dios estando en ti. Literalmente lo vamos a ver en un momento. Es literalmente Dios metiéndote a la Trinidad en una vida compartida. Y la regeneración tiene un efecto dramático. En términos negativos, observa el versículo 14. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora tú, literalmente al ser regenerado, has sido llevado a la esfera en la que Cristo existe. Esa es la razón por la que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el mundo está pasando. El mundo pasa. Literalmente, hemos sido sacados del mundo. Y el versículo 14 dice, Y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Si quieres conocer algo más del odio del mundo y poder regresar en ese jueves por la noche al capítulo 15. De regreso al capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Sí. Literalmente han sido regenerados. Y eso significa que han sido transferidos, han sido sacados del mundo de las tinieblas y han sido llevados al reino del Hijo amado de Dios. Están en una esfera totalmente diferente. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes están conmigo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Digo, ese es el punto. Estamos en una esfera totalmente diferente. En el versículo 23. Bienvenido al grupo. El que me aborrece a mí, también a mí, Padre aborrece. Todos somos aborrecidos. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Son dos reinos totalmente opuestos que chocan. Cuando has sido regenerado, tú literalmente has sido sacado del mundo y llevado arriba. Ahora tienes un trabajo en el mundo. Esa es la razón por la que estás aquí. El capítulo 16 de Juan. No podemos perdernos esto. El Consolador vendrá, versículo 7, el Espíritu Santo, y yo me voy a ir y lo voy a enviar. Y cuando Él venga, observen el versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, dices, ¿cómo esto se relaciona con nosotros? ¿Cómo esto tiene alguna relación con nosotros? Porque ese es nuestro ministerio hacia el mundo. Observa el 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cristo vino a salvar a pecadores, no a los justos, ¿verdad? Él vino a predicar el Evangelio. Y esa es nuestra tarea. Entonces, regresa por un momento a Juan 16 y entiende esto. Aquí está el trabajo que se nos ha llamado a hacer. Esta sección, versículos 8 al 11, es un mandato que define la naturaleza de nuestro evangelismo. ¿Qué está pasando aquí? Esta es la obra de convicción de pecado. Es esta la obra interna del Espíritu Santo en pecadores que hace que huyan al Salvador. Sí, tiene que suceder, pero nunca puede suceder. A menos de que sean convencidos de pecado por el hecho de que no creen en mí. Lo cual significa que ustedes son los acusadores de Dios. Tú acusas al mundo. Tú condenas a los pecadores. Elenco, condenar mediante prueba, acusar mediante prueba, probar que alguien es culpable. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que eso se lleva a cabo? Hay una afirmación que se hace en Efesios 5. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, reprendedlas. Eso es lo que hacemos. Las exponemos, las exhibimos, las condenamos. Primero Corintios 14, versículo 24. Me parece útil. Pero si todos profetizan o predican, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Mismo término. Somos los acusadores de Dios. Si no estás acusando el pecado, no estás cumpliendo con tu trabajo. Es la predicación que condena, que acusa a los pecadores. En el Antiguo Testamento, el culpar, la convicción de pecado, el acusar, fue la característica dominante del ministerio forénsico de los profetas. Así fue. ¿Eso es lo que hicieron? ¿Se acuerdan de esto? Judas 14. De estos también profetizó en Nox séptimo desde Adán, diciendo, Y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos o acusar a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Eso... Así no es como la gente predica en la actualidad. Jesús dijo en Juan 7, 7. Él resumió. ¿Por qué lo trataron como lo trataron? En una oración. El mundo me aborrece porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Sus obras son malas. Los profetas del Antiguo Testamento eran los acusadores de Dios. Y tú buscarás por mucho tiempo para encontrar consuelo en los profetas. Vas a pasar mucho tiempo hasta que encuentres intercesión. No vas muy lejos hasta que encuentras sus acusaciones. Juan el Bautista fue el último acusador de Dios del Antiguo Testamento y le costó su cabeza. Jesús condenó a Israel que dijo, mataron a los profetas, ustedes. Y después les contó una parábola acerca de un hombre que seguía matando a sus mensajeros. El hombre envió a su hijo y lo mataron. Por eso mataron a Jesús. Entonces la regeneración tiene un aspecto negativo. Instantáneamente nos volvemos acusadores del mundo. Esto tiene que ser una parte vital de nuestro ministerio. De lo contrario, el Evangelio no tiene significado. Tienes que ser visto como alguien que rescata de la condenación. Hay un lado positivo de la regeneración de regreso en Juan 17. El lado positivo de la regeneración, versículo 10. Al final del versículo, y he sido glorificado en ellos. La regeneración significa la gloria de Dios. Brilla a través de ti. He sido glorificado en ellos. He sido, no futuro, ahora. Antes de que fuéramos regenerados, quedábamos cortos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, y ahora Él es glorificado en nosotros. Este milagro de la regeneración, de regenerar a los elegidos por el poder de Dios, resulta en transformación de nuestras vidas para que vivamos para la gloria de Dios. La gloria de Dios brillando en la faz de Jesucristo es encarnada en nosotros, y nos volvemos el templo del Señor mismo. Al mismo tiempo, somos arrancados del mundo, somos tan diferentes del mundo que es hostil de manera violenta contra nosotros. Eso lleva a una sexta doctrina en el flujo de pensamiento, y es la doctrina de unión, la doctrina de la unión. La realidad de la regeneración, la realidad de la regeneración de la vida eterna involucra una unión real con la Trinidad. Esta realidad es una gran parte de la teología de nuestro Señor en esta oración. Ve al versículo 11. Ve al final del versículo familiar, conocido, Él dice, para que sean uno, para que sean uno. He oído sermones de esto que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Esta no es una especie de unidad de Rodney King, esperando que todos nos llevemos bien. Esta no es algún tipo de unidad superficial práctica. Dices, ¿cómo sabes eso? Sigue leyendo. Para que sean uno, así como nosotros. Oh, no creo que la Trinidad tiene muchos problemas llevándose bien. No, creo que está tratando de comunicarse de decirnos que si trabajamos duro podemos llevarnos bien unos con otros. De lo que está hablando aquí es ontológico, no experimental. De lo que está hablando aquí es ser uno en la vida en común. Además, ve al versículo 21. para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¡Wow! Esto va más allá de una unidad superficial. ¿Sabes por qué está orando nuestro Señor? Está orando por la salvación de los elegidos. Versículo 23. Aquí está la unidad por la que está orando. yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Nos estamos perdiendo aquí en la Trinidad, ¿no es cierto? Es el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre y el Espíritu en ambos y el Espíritu en nosotros y nosotros en el Espíritu. Esta unión es tan poderosa que resulta en el versículo 23 en que el mundo conoce a que tú me enviaste. La transformación es tan dramática. Esto es como lo que nuestro Señor dijo, que así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Esto es profundo. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado. Espera un momento. La gloria de Dios brillando en la faz de Jesucristo y ahora es dada a nosotros en la presencia del Espíritu y este es el Espíritu en el capítulo 17. Esto simplemente es algo sorprendente entender la realidad profunda de la salvación. Regresa Juan 14 poco antes ahí en la tarde. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os haré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad estará en nosotros. Nos dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Entonces el Espíritu vendrá y tú vendrás. Sí. Todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es absolutamente abrumador. Todos estamos encerrados en la Trinidad. Compartimos la misma vida. Observe el versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me amare guardará mi palabra mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a ser y haremos morada con Él. Asombroso. Nos deja sin aliento. La salvación no nada más es un boleto al cielo. No es meramente un boleto al cielo. No es nada más escape del infierno. No es nada más perdón de pecados. Dios es estar envuelto en la vida eterna de la Trinidad. Conocemos a Dios y conocemos a Cristo y conocemos al Espíritu Santo no como algo distante de segunda mano sino de primera mano. Conocemos al Dios trino no de manera vaga y confusa sino de manera distintiva sin confusión. Conocemos a Dios no de manera dudosa sino con denuedo y de manera clara. Y mediante esta unidad con Dios el pecado debe parecer para nosotros algo mucho más extraño y lejano de lo que jamás imaginamos. Nosotros pecamos en Dios. Dios no puede pecar pero nosotros pecamos en Dios. Eso quizás te va a ayudar a entender la respuesta de Pablo en 1 Corintios 6 ¿Qué? ¿Qué no sabes que tu cuerpo es el templo de Dios? ¿Vas a unir a eso una prostituta una ramera? El que se une al Señor un espíritu es con Él. Literalmente eres inseparable del Dios trino. Ser uno con Dios es infinitamente más gozoso e infinitamente más bendito que todas las riquezas y comodidades de este mundo. Y por cierto si no lo es el cielo será menos para ti. Si Dios no es todo tu gozo aquí el cielo será menos para ti porque tendrás que dejar tus gozos atrás porque Él es lo único que estará ahí. Si Cristo y Dios no es todo en todo para ti el cielo te va a decepcionar. Si el Dios trino no es lo más preciado que hay para ti aquí el cielo será menos. Versículo 26 termina el capítulo yo yo en ellos. Esta es la realidad de estar en Cristo lo leemos en las epístolas ¿no es cierto? En Cristo en Cristo Galatas 2 20 crucificado con Cristo mas ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. No creo que entendemos eso. vas a unir a Cristo a una ramera eso lleva a otra doctrina la doctrina de la santificación más vale que estemos trabajando duro en la santificación no puedo imaginarme si que de manera deliberada y gozosa pequemos en Él entonces el versículo 15 no ruego que los quites del mundo no puedes hacer eso porque yo los estoy enviando al mundo como tú me enviaste a mí entonces tienen que quedarse ahí entonces no te estoy rogando que los quites del mundo y entiendo capítulo 16 versículo 33 termina estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis flipsis problemas tribulación aflicción pero confía yo he vencido al mundo están aquí tienen que estar aquí no estoy orando padre porque los saques del mundo sino que versículo 15 lo por lo que estoy orando es que los guardes del maligno guárdalos del maligno estamos seguros en el sentido eterno no estamos seguros en el sentido temporal vivimos en peligro inminente estamos unidos a Cristo es la afirmación una de las afirmaciones más sorprendentes del capítulo entero está en el versículo 16 no son del mundo como tampoco yo soy del mundo permíteme darte la versión breve ellos son como yo en referencia al mundo pero tienen que estar aquí versículo 13 pero ahora voy a ti y ellos no mi trabajo está cumplido el de ellos está por comenzar guárdalos del maligno el mundo entero 1 Juan 5 15 está bajo el poder del maligno él es el gobernador que busca destruir y destruir él quiere arrancar y destruir debemos resistirlo debemos resistirlo debemos huir debemos ponernos la armadura para que no seamos vulnerables debemos conocer sus imaginaciones y todo se resume en el versículo 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad santificalos en tu verdad tu palabra es verdad ¿cómo sucede eso entonces? ¿tienes una Biblia? ¿cómo se hace? muy bien aquí está el medio de la santificación es mediante la palabra en el poder del Espíritu ¿cómo sucede? tenemos un ejemplo de Cristo versículo 19 y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad mucho puede ser dicho de esto pero permíteme tomar esta frase que dice yo me santifico donde dice Jesús yo me santifico a mí mismo por cierto es la única persona que jamás vivió en el mundo que se puede santificar a sí misma ¿qué significa? te voy a decir lo que significa significa que él fue apartado del pecado de manera perfecta pero ¿cómo es que él describe ese? Juan 4.34 mi comida es hacer la voluntad del que me envió o el capítulo 5 en donde dice en el versículo 19 de cierto de cierto os digo el hijo no puede hacer nada por sí mismo sino lo que vea hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente o el versículo 30 no puedo yo hacer nada por mí mismo eso creo yo es la afirmación más grande para hablar de la impecabilidad de Cristo no puedo yo hacer nada por mí mismo la gente dice bueno él pudo haber pecado pero no peco no no podía pecar según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió y puedes seguirlo a lo largo del evangelio de Juan en el capítulo 6 versículo 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió capítulo 7 versículo 18 el que habla por su propia cuenta y su propia gloria busca pero el que busca la gloria del que la envió este es verdadero y no hay en él injusticia yo hago su voluntad él no hago nada más que su voluntad no puedo hacer nada más la santificación viene mediante la obediencia la obediencia perfecta es la santificación perfecta se santificó a sí mismo de manera evidente manifiesta por su obediencia perfecta en Juan capítulo 8 versículo 28 creo que dice no hago nada de mi propia iniciativa nada solo hablo lo que el Padre me dice que habla y después en el capítulo 29 siempre hago las cosas que le agradan a él quieres la santificación ahí está me santifico a mí mismo ahora saben la santificación es obediencia perfecta a la palabra y voluntad de Dios mediante qué poder hizo eso él bueno claro él era Dios pero todo lo que él hizo en su encarnación fue hecho mediante el poder de quien el Espíritu Santo operando a través de él qué modelo tan perfecto para nosotros obediencia perfecta a la voluntad de Dios mediante el poder del Espíritu Santo entonces por qué no tan solo tomas 1 Juan 2 6 y anda como él anduvo como anduvo él anduvo en el Espíritu esa es la razón por la que su vida fue caracterizada por amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe, mansedumbre y templanza santificación una doctrina final tiene que ser esta la doctrina de la glorificación versículo 1 capítulo 17 estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti versículo 5 ahora pues padre gloríficame todo lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese gloríficame a ti gloríficame a mí gloríficate a ti para que yo te glorifique a ti pero no termina ahí versículo 24 padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy todos estos creyentes aquellos que me has dado también ellos estén conmigo no es eso sorprendente quiero que estén conmigo en donde yo estoy para que vean mi gloria que me has dado quiero desplegar mi gloria quiero mostrar mi gloria quiero que vean como se ve el ser amado por ti para siempre desde antes de la fundación del mundo quiero que vean a un ser que está que es amado de manera perfecta íntima y eterna por Dios la intención entera de la obra redentora de Cristo y la intercesión del Hijo Eterno es traer a todos aquellos que son de Dios por elección soberana que fueron dados al Hijo como su novia que han sido usados entonces para predicar la palabra de Dios escribirla proclamar la palabra de Dios que han creído la palabra de Dios han sido santificados por la palabra de Dios tomar a todas estas personas que poseen vida eterna todos aquellos cuyos pecados han sido pagados por la muerte del Hijo y cuyas vidas han sido cubiertas por su justicia perfecta y traer a todos al cielo y padre he estado trabajando en esto él dice en el versículo 12 cuando estaba con ellos fui capaz yo los perdón cuando estaba con ellos yo los guardaba los guardaba en tu nombre de regreso en Juan 6 él dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene y no perderé ni uno pero padre en unas cuantas horas la realidad es que van a haber unas horas unas cuantas horas en las que no las voy a aportar poder guardar quieres decirme que a la luz inclusive a la luz del decreto eterno de Dios tenemos que ser guardados padre por favor guarda los versículo 11 ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo y yo voy a ti padre santo a los que me has dado guarda los en tu nombre me da gusto por lo que Judas dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría oye adivina que quieres oír lo que viene para ti bendito sea el Dios y Padre de nuestro Dios Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados o protegidos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero todos vamos a llegar tenemos una salvación eterna entonces ¿por qué Dios hace esto? ¿por qué hace esto? ¿por qué nos salva Dios? ¿por qué nos lleva a la gloria eterna? ¿por qué nos guarda y protege y nos ¿por qué? aquí está la culminación y este es gran consuelo de regreso al momento en el que el Hijo está a horas de la cruz a horas de los horrores que ha entendido de manera plena que están por venir desde la eternidad pasada a horas de ser separado de Dios y adivina qué estamos en su corazón estamos en su corazón estamos en su corazón él está preocupado de asegurarse de que los pecadores por los que va a morir lleguen a la gloria ¿qué lo motiva? bueno todo comenzó de esta manera regresando al capítulo 3 esa noche versículo 1 antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado hora comenzando con su muerte había llegado para que pasase de este mundo al Padre escucha como había como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó eis telos eternamente hasta el máximo hasta el límite hasta el infinito admitirías que no eran los más dignos de amor los más fáciles de amar pero Dios ama a los suyos y sólo tiene una manera de amarlos y eso es de manera infinita los amó y anunció eso amor al principio Juan lo anunció al final eso es lo que culmina observa el versículo 23 los quiero para que estén conmigo quiero que todos estemos juntos yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca eso es maravilloso pero más que eso versículo 24 Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo yo quiero que vean cuánto me amas pero más que eso regresa al versículo 23 quiero que sepan que tú los amaste así así como tú me has amado a mí ni siquiera sé qué hacer con eso tú a la mitad de este capítulo quedas sin aliento ¿qué? Él quiere llevarnos a la gloria para que podamos ver lo que es ser amado eternamente por el Padre de manera íntima e infinita y para que podamos ser amados de la misma manera de la misma manera los has amado así como me has amado a mí ¿cómo puede ser eso? respuesta porque Él ama a su Hijo amado y nosotros estamos en su Hijo amado entonces cuando la Biblia dice que Dios nos ama no debes detenerte en un amor superficial solo un Dios que es más de una persona podría amar solo un Dios de amor íntimo eterno amaría de manera íntima infinita y eterna y así ama y ama a todos sus hijos igual a su Hijo eterno y a sus hijos que son temporales y que han hecho sido eternos ¿acaso Dios nos ama así ahora? Él nos ama así ahora 13 1 Él los amó al máximo en esa noche a ellos dices bueno acaso no se ofende por nuestro pecado sí y Él se ofendió por su Hijo eterno cuando Él se volvió pecado pero su enojo se acabó Él no tiene enojo duradero el Hijo lo absorbió todo y ahora Hebreos 12 dice que nos disciplina como los hijos que Él ama entonces el Hijo ora por nosotros en base a todas estas doctrinas incomparables para llevarnos al cielo para ser amados para siempre de la misma manera en la que el Padre ama al Hijo eterno porque esa es la única manera en la que Dios puede amar necesitas un poco de motivación para la santificación prueba esto Padre te damos gracias por esta este 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 análisis de las escrituras que va más allá de la comprensión sonreímos y nuestras almas están abrumadas ser amados como Cristo es amado ser llevado a la gloria para que podamos ser amados como Él siempre ha sido amado que salvación es esta que salvador que plan Señor Jesús inclusive ahora conforme estás intercediendo por nosotros alabamos tu nombre te damos gracias gracias por tu amor por tu vigilancia tu cuidado incesante tu cuidado incesante de nosotros para que no tropecemos porque tú llevarás a todos los hijos de Dios a la plenitud de su amor eterno somos totalmente indignos de esto pero Señor que habla nuestros corazones de tal manera que no solo traiga gozo y consuelo sino que nos recuerde lo ajeno que es el pecado aquellos que viven en el Dios trino y en quienes el Dios trino vive úsanos para proclamar las glorias del Evangelio oramos en el nombre de nuestro Salvador Amén Amén